¿Cómo están? Buenos días, recibieron un cordial saludo. Miren, ahorita estoy con mi amigo José Fausto. Este muchacho que tengo años que lo conozco. Ahorita se los voy a presentar y les voy a decir dónde estoy. Fíjense que normalmente no hago este tipo de videos. Ya ven que casi siempre estoy con otro tipo de cosas culturales. Pero este es en beneficio de la salud. Ya tengo años consumiendo este producto. No bajo de peso porque me encantan mucho los taquitos de carne asada. Pero aquí se los voy a presentar y él nos va a explicar un poquito y también los voy a invitar para que miren sus canales de YouTube para que vean el contenido que este muchacho maneja por ahí. Hola, hola, buenas tardes. Pues bienvenidos aquí a nuestro club de nutrición. Aquí estamos Mailecita, un servidor. Estamos en el club La Tlaxcala 17. Y pues con nuestro amigo Fer lo comentaba hace un segundito. Déjame apagar esto, disculpen. Con mi amigo Fer lo comentaba hace un segundito. Nosotros estamos en un plan de apoyo a la gente que quiera hacer un cambio de hábitos, cambio de alimentación y sobre todo que quiera sentirse y verse 10 años más joven. Yo creo que a todos nos gustaría eso. Así que pues agradecidísimo por la visita de nuestro amigo Fer. Cuando gusten pasar por un desayuno, nosotros hacemos batidos saludables, hechos a base de 100% de frutas y de proteína, a base de una compañía americana que tiene certificación mundial como índice glucémico bajo, respaldado por la Universidad de Los Ángeles. Y tenemos acreditación que es 100% vegano y coche. O sea que es un producto increíble, se pone una marca americana y lo complementamos. Fausto, ¿cuánto tiempo tienes trabajando como independiente en este club? En el club tenemos ya 10 años dando el servicio de los desayunos y del plan de nutrición que nos llevamos a la gente. Así es. La siguiente es, ¿cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas? Nos conocimos, sí, bien curioso. Bien curioso, nos conocimos en una taquería por investigación. Entonces el video pide a una taquería, me quería quitar mi botón. Por cierto, yo me quería quitar el botón, me daba pena. Me quería quitar mi botón y dije yo, ¿cómo voy a entrar a la taquería? Yo qué vergüenza, qué pena. Pero dije, no, estoy en Herbalife y también comemos, también comemos. Me metí a la taquería y entrando, entrando, un muchacho que estaba sentado ahí también en su comida, en su horario de comida, volteó y me dijo, hey, tú traes un botón de Herbalife. Tengo un amigo que andaba buscando ese producto y inmediatamente le marcó por teléfono, se dejó venir. Fernando desde un ejido que estaba, en menos de 15 minutos ya estaba ahí en la taquería. Ahí nos conocimos, tuvimos el gusto y el honor de conocernos. Y pues desde entonces hemos sido amigos y aparte de consumidores también. Él consumidores de lo que es este producto y plan de nutrición. Saben que a raíz de esto, yo tengo algún tiempo, les voy a decir por qué fue que inició. Resulta que yo tenía problemas con el hígado hace algunos, no sé, 6, 7, no, más, unos 8 o 9 años, yo creo, más o menos. Y un ex patrón mío que es Rosendo Valencia, que lo aprecio mucho ese señor porque siempre nos peleábamos todos los días. Entonces estaba en una taquería y en ese momento él miró a Fausto y independientemente de que me venda o no me venda el producto Herbalife, lo considero un buen amigo mío porque puede pasar meses, semanas o años que no nos hablamos y cuando nos miramos, nos miramos con el mismo gusto de siempre, ¿no? Así es que comentarles a ustedes que este video se los estoy haciendo así, cortito, rapidín, sobre todo para que ustedes se den una idea de que está este muchacho, que lo visiten en sus canales de YouTube. Ahorita les voy a decir para que él mismo se los recomiende, para que ustedes lo vean ahí. Y decirles que en San Luis Río Colorado, Sonora, él está ubicado en la Tlaxcala 16 y 17, será norte, a un costado de Vidriera Quintero. Por aquí está. Si no está él, está Mayrita que le ayuda a atender aquí a la clientela y los voy a poner un poquito ahí, mira, para que salgan porque se pueden venir con toda la familia. Se agachan para esconderse, pero lo más triste del negocio es no querer hacer negocio. Lo más triste de la salud es avergonzarte de querer estar bien, querer estar saludable porque básicamente es producto que a mí me ha hecho un bien desde hace muchos años, que no lo vemos reflejado en mi peso porque en realidad yo soy de muy buen apetito. Desayuno, como y como y como y seno y seno. Así es que ahí estamos. Bueno, les voy a pasar a Fausto nomás para que nos diga Fausto. Las redes sociales, bueno. Las redes sociales. Aquí estamos en YouTube, estamos como, lo puedo buscar como Coach Fausto y Mari, así pegadito. A ver, lo voy a pasar aquí, si se alcanza a ver. Coach Fausto y Mari, este, Nutrición y Bienestar. Así lo pueden encontrar, hacemos videos de resultados, testimonios de gente que tenemos, el seguimiento y el plan que les llevamos y pues están invitados al club y a que se metan al canal. Claro que sí. Bien, Mayrita me hizo este rico y sabroso ponche. Mayrita, estoy apuntando para el vaso, ¿qué le pusiste? Puse ponche de frutas, fibra de manzana, aloe de mango y té de hierbas. Excelente. Bueno, ahí está. Y aquí viene el tremendo Fausto a hacer lo que es el pesaje. Tremendísima amiga, Ema, esta muchacha ya ahorita lleva un mes y medio, casi dos meses con nosotros. Y gracias a que hizo cambio de alimentación, cambio de hábitos, haciendo ejercicio y está tomando el plan de nutrición y desintoxicación que uno le plantea, ella ha logrado bajar 17 kilos ya en dos meses. Y sobre todo que está aprendiendo a comer, que es lo más importante, que a veces abusamos un poquito y va súper bien. Un resultado increíble, después le pasamos fotos. Excelente.